¿Vas a cambiar tu apellido si el resultado es positivo? Tenemos los resultados, veo caras llenas de risa y... Veo caras llenas de risa y... Y vamos a ver qué pasó finalmente con esta familia. Hoy es un día clave en la vida de Mario Sepúlveda, porque hoy tendremos el resultado de los exámenes de ADN. Y para eso, acompañaremos a quién dice ser su hija para ver finalmente si es o no la hija del minero más conocido de Chile. Véanlo todo en el siguiente informe de Intrusos. Ella es Laura, y en uno de los días más importantes para esta mujer de 31 años, accedió a compartir junto a Intrusos sus impresiones antes de saber si Mario Sepúlveda es o no su padre. Más que nada ansiosa de ver, o sea, de cerrar ya un capítulo y avanzar. Avanzar hacia adelante para seguir conociéndonos con Mario. Con Mario tienes buena comunicación. ¿Hablas seguido con él? ¿Cómo es? Sí, ahora hemos tenido bastante comunicación. Igual es bueno. Y de poquito conociéndolo, bueno, uno más se ríe con él que otra cosa. Es bien dicharachero él. Sí, pero no supe. Y hoy esperé el resultado, y bueno, uno ya sabe cuál es el resultado, pero creo que es bueno tener el resultado para ya cerrar ciclos, tanto él como yo. Independiente del resultado del examen de ADN, Laura nos aseguró que no llevará el apellido del minero más famoso de Chile. No lo voy a cambiar porque yo nací en Burgoa y, o sea, nací en el que ella nació. Tengo mi apellido en Burgoa y con ese me quiero morir. Y más que nada por un tema de igual el respeto a mi papá. Él a mí me ha dado todo, entonces yo no puedo llegar y también me le he pedido. Pero sí el respeto de conocerlo a él. Y él lo sabe, él sabe que yo no quiero ese apellido. Y por eso me da rabia, porque si yo quisiera plata, voy y me pongo ese apellido. Fue hace algunas semanas que se supo sobre esta supuesta hija del ganador del último reality de Mega. Y no han sido pocos quienes han salido a criticar a Laura por esta situación. Igual hay gente que ha comentado cosas que no me gustan. ¿Cómo cuáles? El hecho de decir que yo quiero plata cuando no me conocen, no saben la realidad. Que si uno quisiera plata, por mi parte yo voy y se la pido. Y no, no es así. Y eso me molesta, porque hay gente que ha opinado sin conocerme. Y si me conocieran, se darían cuenta que no es un tema de plata. Es un tema más que nada de cerrar ciclos. Y aparte de eso, yo estoy en todo mi derecho también de saber la verdad. Es una niña que salió del reality. Ella dijo que yo prácticamente buscaba plata. Ella dijo eso. Ella dijo eso y algo que para mí entender no debería por qué haberlo opinado porque no me conoce. A pocos minutos de saber finalmente el resultado, hablamos con Marta Labraña, la mujer que siempre aseguró tener una hija con Mario. Mira, ansiosa más que nada, porque nerviosa no, ansiosa porque ya han sido llamados varias veces que no estaba listo, que no estaba listo. Y al final me dijeron ayer, de ayer, que ya estaba listo. Y ayer como no pudimos venir a buscarlo porque fue un problema de tiempo, no se pudo. Pero ahora hay que esperar para que llegue Mario para que va a buscarlo. Ya con esto te sacas, no sé si te traen de celo, pero un peso encima, te relajas más con él. Yo estoy relajada, yo siempre he sabido quién es el papá. A pesar de que todo parece estar relativamente bien entre Marta y Mario, ella asegura que todavía quedan asuntos pendientes con el minero. Sí, todavía está la conversación pendiente, todavía no nos hemos juntado a tomarnos ese café que dice él. Y yo cacho que cuando haya tiempo ya vamos a poder hacerlo, conversar a los dos. Sí, igual está esa conversación. Pero por el momento estamos conversando bien, estamos como... Todas las cosas que uno hace siempre las hace por los hijos, siempre, porque los hijos son un pilar fundamental para nosotros. 11.20 de la mañana y Mario C. Púlveda llegaba hasta la clínica para saber de una vez por todas si Laura es su hija o no. Y finalmente, luego de un breve trámite, Mario, Marta y Laura salen de la clínica con el resultado en sus manos. Tenemos los resultados. Veo caras llenas de risa y vamos a ver qué pasó finalmente con esta familia. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué dice el informe entonces? En 99,9,9,9 y hay un 3% que no tenemos en duda. Pero ya con eso ya está más que claro lo que hemos dicho. Vamos a ver con el éxito. Sí, claro, bien clarito dice ahí. Probabilidad de paternidad, 99,99997%. O sea, más que claro. Y dice, el presunto padre es incluido como el padre biológico del niño. Así es. Y es que según un 99,9%, Mario Sepúlveda resultó ser el padre biológico de Laura. Claramente está muy agradecido a su papá, que la crió, porque el papá es el que cría y el que la hace otro cuento. A veces existe un grado de irresponsabilidad de quienes hacemos las cosas a veces sin pensar, sin las precauciones correspondientes. Y las consecuencias de ellos son hijos que no tienen la culpa de nada, son hijos que sufren mucho sin sus padres. Ahora, ¿cómo nos vamos a decir? Me irá a decir papá uno, papá dos, no sé. Ahí no tenemos que... Ahí tampoco. Por ahora, Mario, no Mario. No, Mario. O sea, a lo mejor, Mario, o sea, tampoco don, sino que Mario en el sentido de respeto. Bien, tranquila. Tranquila. Sí. Es lo que tú siempre subiste. Sí, sí, tranquila. A darle nomás. Tirar para arriba. ¿Te veo bien contenta con todo? Sí, no, es que es una tranquilidad igual para todos, más que nada. Así que ahora darle, seguir adelante y agradecerlo. Quiero decir una cosa. ¿Qué quieres? A toda la gente que dice que soy una mala agradecida y una mala hija, que no es así. Ahora tengo dos papás y al que le guste bien y al que no, salga la chucha. Así concluye este nuevo episodio en la vida del minero más famoso del país, quien saltó a la fama luego del lamentable derrumbe en la mina San José el año 2010 y que este año lo vio coronarse como ganador de un reality show. Pero todo queda de lado luego de saber que tiene una hija y dos nietos. Llamen a los papás, a las mamás que tienen estas dudas a hacer estas cosas. Es el ejemplo que nosotros estamos dando porque a veces los niños necesitan el papá y la mamá juntos, aunque sea para ver si deben cuando y hacer enlace y por la tranquilidad emocional de los niños que es lo más importante. Todo lo que uno hace, lo hace por los hijos. Yo creo que, ¿qué más le puedo pedir a Dios? Me ha dado vida, salud, me ha dado bendición, ahora me dio más bendición, entonces ¿qué más? Seguir haciendo bien las cosas nomás para andar con la frente en alto en la vida.